Hola amigos de Básquetboleros, yo soy Oscar y en esta edición vamos a estar hablando con dos grandes personalidades del nuevo equipo de la Ciudad de México, Ángeles. Un nuevo equipo que llega directamente a Cibacopa, una liga que no había presidentes y existía un equipo chilango, pero esta vez vamos a ver qué es lo que nos tiene de pago. Muchísimas gracias por esta invitación, aquí hoy nos encontramos con Francisco José Borges, presidente del equipo de Ángeles de la Ciudad de México, con Roberto Cárdenas, director general del mismo equipo, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Oscar. Gracias Oscar por la invitación y mucho gusto estar aquí con todos tus radioscuches y todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Aquí lo que la gente se pregunta es, ¿llegar a un equipo de Cibacopa a Ciudad de México? Nunca me ha sucedido. ¿Por qué sigo de México? ¿Por qué no atendernos a las costumbres de la liga? Pues fíjate que muchas historias buenas y casos que han surgido y que han llegado muy lejos, se han tratado y han comenzado precisamente con eso, con no atenderse a costumbres, a alineamientos, a expectativas, ¿no? Sino romper paradigmas y eso fue lo que nosotros pensábamos Oscar. Desde el principio cuando salimos con esta idea, pues muchos no se puedes, ¿no? Como con cada idea nueva, pero pues la cosa no es con qué te topas, sino cómo le sacas la vuelta, ¿no? Porque al final son retos que uno tiene que ver cómo supera para poder lograr las cosas, ¿verdad? Y cuando salimos con la idea de la Ciudad de México, pues no había habido un equipo tan cerca en esta liga que es tan histórica y de tanto nivel, que pues por eso sonó como algo diferente, pero la verdad es que hacía mucho sentido, porque cómo tener una liga pues de tanto nivel y tan importante en todo el país y que no esté en la capital. Este, entonces, hay muchos seguidores ya aquí de la Cibacopa, pero pues siempre a través de toda la historia nada más podían verla a la distancia, no habían podido tenerla aquí en casa. Entonces, pues yo creo que era cuestión de tiempo, a lo mejor si no lo hacemos nosotros, eventualmente se iba a hacer, porque la Ciudad de México ya necesitaba a la Cibacopa y la Cibacopa ya necesitaba a la Ciudad de México. Claro, ¿no crees que esto puede llegar a representar un riesgo contra lo ya probado? Por ejemplo, un equipo como Capitales ya habiendo participado en el NBP, quizá sonaría el camino más seguro. O sea, que los capitanes ya probaron algo que sí, yo creo que sí, ellos pusieron la muestra, ¿no? Ahí en ese mismo lugar donde vamos a jugar, de que sí hay muy buena afición al básquetbol aquí en la Ciudad de México. Entonces, a nosotros definitivamente nos ayudó en la toma de decisión de aventarnos al ruedo con este proyecto, pues la trayectoria de Capitanes. ¿Qué tan difícil fue este acercamiento con Ciudad de Copa? El decirles, el plantearles el proyecto, el decirles, ¿sabes qué? O sea, ahora sí lo queremos tener un poquito más para abajo, ya no que se quede justo a la distancia, sino que vamos a traer en el reaccionado chilango lo que es la Ciudad de Copa. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Qué tal que fueron un poco reacios quizá al proyecto? Pues al principio sonaba como una idea diferente, una idea inesperada, pero al final yo no diría reacios, simplemente quizá sorpresa, pero luego, luego con apertura. Eso fue algo muy bueno de la liga, que luego, luego nos fijamos en los cómo sí y construimos lo que se necesitara y las bases para poder concretarlo. Entonces, fue una muy buena colaboración que tuvimos, tanto los hoy directivos de este equipo con la liga, para lo largo de estos nada más meses que tenemos avanzando en este proyecto, que como decíamos ayer, parece que ya, parece que llevamos no sé cuántos años, pero son solo meses de trabajo intenso. Y pues muy buen equipo, hemos hecho la verdad. Dentro de estructurar todo este equipo, ¿cuál ha sido el mayor contratiempo o, híjole, dudas? Pues mira, la oportunidad que me dan los socios de ser el gerente general no fue fácil, pero he tenido experiencia en deporte, en el básquetbol, conocer a algunas personas y todo. Y cuando ya, José, a través de los socios, me dice, pues adelante, vamos. Somos nuevos, pero la verdad se tiene experiencia deportiva entre ellos, entonces eso ha ayudado mucho con algunos tips, etc. No somos una organización muy grande, pero sí muy cuidadosa en muchos temas. Entonces, sí ha habido algunas dificultades, pero como decía Francisco José, esas nos sirven para sobreponernos, para tomarlos como retos. Entonces, hemos salido adelante en el tema de organización. No somos mucha gente, somos multibusos. Ya no más nos falta hacer botarga también, pero ya conseguimos uno por ahí. Entonces, hemos tomado, pero eso nos da mucha responsabilidad y que las cosas se hagan. Entonces, en este primer año, lo que estamos nosotros comentando, aún así, estamos haciendo historia para todos, para los deportistas, para los jóvenes. La apertura con la liga ha sido increíble. Lo que viene siendo Nalo Félix, su presidente de la liga Chevron Cibacopa, Omar Villanueva en la gerencia. La verdad es que nos han ayudado mucho. Nos han pasado tips. Los gerentes de los demás equipos tenemos una excelente comunicación. Entonces, ha habido muy buena, en general, en cuanto a jugadores, Francisco José ha comprado, rentado y todo tipo de cosas de gestiones. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a sobreponernos a todas esas tipo de pequeñas adversidades, se puede decir así. Ahorita que toca el tema de la botarga, Roberto. Ayer salió ya por fin el angeloso va a ser nuestra mascota. Yo sé que no tiene nada que ver, pero queremos empezar todo lo que hacemos desde la mascota hasta quiénes son los jugadores y hasta muchos detalles que nosotros vamos a incluir como parte de la experiencia de la gente. Pues van alineados a una misma estrategia, ¿no? Nosotros queremos que en el Juan de la Barrera, cada vez que jueguen Los Ángeles de Ciudad de México, se vea un ambiente familiar, un ambiente sano, de muy buena convivencia. Y nosotros quisimos que la mascota fuera no 100%, pero sí un poco enfocada a los niños, porque queremos que a través de este equipo se pueda promover el deporte en las nuevas generaciones. Y por eso el oso había pensado, necesitamos una mascota que parezca como personaje de Disney, pues no, que sea amigable, que el niño lo vea como juega y que quiera también jugar básquetbol, así como ve a los jugadores. Y de ahí surgió la idea del osito. Había otros animales ahí también y otras mascotas, otras opciones ahí que también consideramos. Pero al final nos fuimos con el osito y justo ayer se presentó y pueden verlo en las redes sociales, acaba de salir el video de presentación. Entonces, pues ahí va a estar, va a tener su debut también el 2 de marzo junto con los jugadores. Pues ya lo vamos a estar esperando. Sí, claro. Para ver qué es lo que nos puede traer. Así es. Y también pues me gustaría que Francisco Coseta expresara también por qué el nombre de Ángeles, que la verdad eso nos ha dado mucha proyección entre la gente, entre la Ciudad de México, entre los aficionados al básquetbol. Nadie pensaría que nos fuéramos a llamar así. Digo, había mucha tradición anterior, aztecas o la roja y todo eso, ¿no? Muy respetuosos los nombres, pilares, etcétera. Y colores también. Entonces, quisimos hacer algo diferente, innovador. Y pues Francisco Coseta y la hora del marketing también. No, pues digo, al principio pues éramos un grupo pequeño, nada más sin ser expertos en muchos de los temas que teníamos que sacar adelante desde el nombre del equipo, etcétera. Pero ya nos empezamos a asesorar, empezamos a hacer equipo y pues a integrarnos un poquito más aquí a la Ciudad de México para estar listos, ¿no? Para empezar a armarlo todo y pues llegó el momento de elegir los nombres y como todo, así como los nombres ha sido todo, pues, ¿no? Que la decisión era para ayer, hay que tomarla ya, es una decisión importante, tenemos que pensarla, pero no hay tiempo de pensarla. Entonces, tómala ya, pues, ¿no? Y tenemos una lista de como 50 nombres y al final nos gustó Ángeles porque nosotros queremos que este equipo represente a la ciudad, pero la ciudad es su gente. Y queremos que represente a la gente de Ciudad de México. Y nosotros, pues, siempre hemos, nos ha llamado la atención, como siempre en las noticias, pues, vemos muchas cosas malas, este, muchas tragedias, injusticias, asesinatos, asaltos, secuestros, lo que sea. La lista es muy larga y eso, pues, como todas las demás ciudades, pasa todos los días y no dejamos de, a veces, de asombrarnos con eso. Pero algo como lo que también nos asombramos, incluso nos asombramos todavía más, y de esto casi no se habla, es de cómo hay gente buena, así como en las demás ciudades, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, que son las que contrarrestan y en muchos casos superan la parte mala que muchos tenemos como humanos. Yo siempre he dicho que los verdaderos ángeles no tienen alas ni se visten de blanco, y en esta ciudad abundan, y casi, casi no se notan, porque desgraciadamente no se les da la misma cobertura, pero uno lo siente casi, casi a diario si se fija, ¿no? Y todos tenemos ángeles, esa es la verdad, todos tenemos ángeles. Este, obviamente, no todos somos ángeles, pero todos conocemos ángeles, que nos han tocado de diferentes maneras, y nosotros quisimos que este equipo, a través de esas vías ordinarias, que en realidad terminan siendo extraordinarias, pues, que este equipo fuera para todos ellos, ¿no? Y los representara a gente de diferentes extractos, de diferentes perfiles, pero que tienen eso en común. Y siempre hemos dicho, pues, ¿no?, que esta historia y con ese nombre va a empezar a escribirse ahora, va a empezar a escribirse este 2 de marzo, cuando tengamos el primer partido, pero los ángeles de la Ciudad de México siempre han existido. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Me hablan de todo lo bueno que quieren demostrar la gente que hay, que existe esos ángeles en la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de cultura es la que están buscando generar a través del equipo, no? Porque lo platicamos fuera de cámaras, y creo que llegamos a ese punto en el que la cultura es la base, ¿no? Y son los fundamentos para los éxitos al final del día. ¿Qué es lo que están intentando proyectar con el bóster, con el staff que están armando? Bueno, pues, mira, qué bien que tocas ese tema, porque sí nos gusta transmitirlo. Tenemos un análisis de jugadores, alturas, peso, average, points, rebounds, etc., rebotes, etc. Pero los socios, el perfil que quieren transmitir a través de los jugadores, que es quien la gente va a ir a ver el ambiente alrededor del Juan de la Barrera, pues también los jugadores tienen detalles y son personas, son humanos, ¿no? Y se agregó una columna de perfiles que la estadística, como dice Francisco José, no te la da, ¿no? Un jugador puede traer 20 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, pero no te dice si ese jugador trae un problema familiar o trae un problema personal o trae un problema con alguien cercano a él, pues, ¿no? Y que de alguna manera se le puede dar la oportunidad, ¿por qué no? Pero también, pues, evitar. Y hemos manejado nuestro coach, Gustavo Quintero, y nuestro assistant coach, Javier Muñoz, Javi, español, manejan mucho la parte buena práctica y buen vestidor. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una armonía en el equipo, porque eso es lo que queremos transmitir a los jóvenes, a los niños, a los deportistas, y a los papás, mamás, abuelos, que van a llevar a sus hijos, nietos, al Juan de la Barrera, a vernos jugar. No queremos hacer un espectáculo en el que se sobrepase algún tema o algo, ¿no? Entonces, queremos ser muy enfocados al deporte y que eso sirva para formar mejores personalidades en cada uno. Los jugadores que tenemos son muy talentosos, pero por puro talento no estuvieron aquí. Son fieles a un set de principios y valores que son precisamente lo que nosotros queremos promover en la juventud y en esta ciudad. Y es algo que hemos visto que nuestros jugadores comparten, ¿no? Y que queremos que al ponerlos en práctica, pues se note en el rendimiento en la duela, como la disciplina, el esfuerzo, el ser integrales, personas íntegras, la integridad. Todo eso yo creo que es muy importante para que ese potencial lo puedan explotar. Y por eso están aquí la mayoría de los jugadores que están con nosotros. Y por eso se arma eso que dice Roberto, pues no, si no hay un buen vestidor, no importa qué tan buenos sean, al final no van a rendir lo que tienen que rendir en la cancha. Entonces, es una parte en la que nosotros nos fijamos mucho. Primero que nada, casi como primer filtro para ya empezar a armar el equipo. Oye, Oscar, disculpa, y bien lo comentas tú que sabes de básquetbol, los básquetboleros también, como agregando un poquito lo que dice Francisco José, no ha sido fácil, porque imagínate, traes un jugador que ya estuvo en NBA dos años, la verdad importante, exjugador, y que todavía tiene la posibilidad de volver a jugar en NBA, traerlo con un joven que tiene dos años que salió de colegial en CWL, ya sea división uno, división dos. Entonces, armar eso no es fácil, ¿no? Entonces, crear esa, como dice Francisco, esa armonía entre todos, la verdad que no ha sido fácil, pero se ha logrado. ¿Qué tan difícil creen que este tema de ese tipo de jugadores pueda ser complicado, algún tema quizá lejos entre ellos, o cómo ven que lo pueda estar gestionando a Gustavo en este caso? Mira, nos ha ayudado mucho precisamente esa experiencia de Gustavo y Javi Muñoz, que es el asista coach y preparador físico, en que ir identificando desde la primera reunión, desde la primera entrevista, desde la primera plática, exámenes médicos todos. Lo primero que los socios mencionaron, exámenes médicos, para que todo fuera un proceso sano, pues, también, y de alguna manera, los asistas, pues, ven algo en un jugador, ven otro, está muy delgado, ya lo tenemos ahí con su cajeta y todo, su pan y todo, para que suba de peso. Todos esos detalles se han cuidado. Y al momento de entrar en personalidades de armonía, ahí es bien importante identificar un líder. Entonces, tanto el coach Gustavo como Javi empiezan a darle y a sentirle al líder, ¿sí?, para que él sea el importante. Ahora, tiene sus méritos este jugador, ¿no? Entonces, el hacerlo líder, también le da una responsabilidad, porque son gente que le lleva cuatro o cinco años, pero, pues, son jóvenes que quieren ser como él, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para, de alguna manera, no quiero decir controlar, sino que todos estén en buena armonía, ¿no? ¿Qué jugador es el que hoy día, digo, dentro de lo que hemos podido ver de los rostros, sabemos que todavía faltan algunas plazas, ¿qué jugador ven ustedes como líderes de equipo? Pues yo creo que Francisco José lo tiene en la mente, yo te lo podría decir, pero que le dejaría la palabra a él, porque fue una gestión nada fácil, sabemos que también, entre paréntesis, todo esto es un negocio, se tiene que mantener y se tiene que la afición, y no fue fácil las negociaciones, pero... Algo que yo he notado, Óscar, en este grupo, es que todos, cada quien a su estilo, tienen algún grado importante de liderazgo, ¿no? Que, de hecho, para el deporte, se tiene que ser un líder, si no de otros, un líder de ti mismo, pues, ¿no? Cómo llevarte hacia donde quieres ir. Y en este caso, pues, un grupo joven, y yo he visto líderes y futuros líderes también, creo que somos el equipo más joven de la liga, y ahorita el jugador, pues, que tiene más experiencia y trayectoria de más años en el profesionalismo, este, es Van Der Blu, él ha jugado en la NBA, él fue el MVP, jugador más valioso de la G League de la NBA, luego jugó en la NBA con los Celtics de Boston, jugó dos años con Kobe Bryant en los Lakers, jugó con los Toros de Chicago, jugó con los Wizards de Washington, en fin, él apenas tiene 31 años, ¿no? Entonces, él quiere regresar a la NBA, y, desde que llegó con nosotros, luego, luego, bajo sus alas, algunos de los jóvenes que están teniendo una oportunidad a llegar a este equipo que nunca habían jugado a este nivel, pues, él los ha ido, pues, ayudando, aconsejando, guiando, este, él es alguien que yo creo que puede ser un buen líder de este equipo, por mencionar uno, porque, como te comento, la verdad es que los demás jugadores también tienen muy buena trayectoria, este, y si no son líderes ahorita, porque algunos también tienen su liderazgo ahorita en las duelas y se notan los entrenamientos, si no es eso, están desarrollando su liderazgo para el futuro, porque, este, muchos están en proceso, bueno, prácticamente todos en proceso de crecimiento, aunque ya algunos son muy buenos y ya tienen algunos logros internacionales, incluso, siguen creciendo y siguen mejorando todos los días. Y voy a agregar algo, como bien dice Francisco Coseca, quien líder es en su posición y en su trayectoria, pues, la verdad que Luis Andriazi, este, un jugador local mexicano, la verdad que nos ha sorprendido también su liderazgo, de alguna manera, en la cuestión, pues, es el mexicano que está aquí, que le abre los, como dice, las alas a los extranjeros, que los apapacha, los saluda, les explica, les habla también en ambos idiomas, entonces, Luis Andriazi también ha sido un líder en receptor, en todos, en darles tranquilidad, les explica de la liga, les explica del gimnasio lo que representa, porque es un gran reto el tener, estar en el Juan de la Barrera, y entonces, él ha sido un líder en esa parte, armonía también, este, humana, personal, para con el resto de los jugadores y de los coaches también. Dentro de esto que comentas de lo que representa al Juan de la Barrera a nivel histórico, ¿qué es lo que le han podido transmitir a los jugadores en el staff de la proyección de lo que se espera del equipo en esta temporada? Bueno, pues, una parte y luego le voy a dejar otra parte histórica, Francisco José. A mí me tocó jugar también, porque yo jugué con la Universidad Panamericana un tiempo, y la verdad que es un emblemático, es una responsabilidad para nosotros como organización y para los jugadores, ¿no?, el tema del espectáculo. Sabemos que había un pequeño vacío, muy respetuosos del tema de capitanes, ¿no?, que ellos en su avance se van a otro gimnasio, entonces la gente ávida de básquetbol fue que estamos ahí, ¿no?, y sí transmitirles pues que es un ícono deportivo y es una responsabilidad, un honor jugar ahí, ¿no?, que Francisco José te puede dar más datos históricos ahí que por ahí hay algo familiar también. Precisamente ahora con los jugadores, pues sobre todo los que vienen de otros países, pues que no conocen tanto, pues, ¿no?, México, el básquetbol mexicano y el recinto Juan de la Barrera lo van conociendo que por cierto, ahora cuando, en cuanto llegan, sí se impresionan, sí les ha gustado mucho el recinto, este, que es algo que venimos, pues, algunas semanas ya trabajando para que quede listo entre la, este, para poder dejarlo, pues, ya para el 2 de marzo, ¿no?, entonces, tiene mucha historia porque, pues, es de los Juegos Olímpicos del 68, este, y en esa Olimpiada México fue de los mejores cinco países de todo el mundo y, pues, ya tenemos casi 50 años que no pasamos unos Juegos Olímpicos, lo bueno que hay una excelentísima selección ahorita, yo creo que las mejores de los últimos años, entonces, este, pues, la esperanza de regresar está viva y, y en esos Juegos del 68, igual si se jugó el vólibol ahí, pero de todos modos, pues, se fue parte del complejo deportivo de la, de la última gran, pues, potencia, pues, mundial que pudo, que pudo ser México, ¿no? Ahí jugó mi tío, Carlos Aguja Quintana, el capitán de ese equipo, que fue tres veces olímpico, también fue a, a Tokio 64 y a Roma 60, que es algo que, que a nosotros nos ha inspirado, pues, ¿no? Por hacer algo en el básquetbol, es una, pues, misión que tenemos como ángeles de Ciudad de México, el poder aportar nuestro granito de arena, para en conjunto con muchísimos más esfuerzos, como, como el que está haciendo Omar Quintero al frente de la selección, como el que están haciendo otros equipos, pues, ¿no? Que, que a largo plazo piensan, este, pues, apostarle cada vez más al talento nacional, hacer academia, es algo de, trabajos que tenemos que hacer, los equipos, las ligas, etcétera, pues, de muy largo plazo, para, para poder construir una base sólida, donde se puedan desarrollar mejores talentos mexicanos cada vez, y poder volver a, a regresar a, a hacer lo que, lo que alguna vez fuimos, que hay que saberlo, y hay que mencionarlo, ya estuvimos ahí, pues, no, no es, no es imposible, entonces, yo creo que nosotros queremos aportar nuestro recinto de areña, para que junto con esos esfuerzos, México regrese a esos niveles, es una parte importante de la, de la misión de este equipo, por eso es que, nosotros también, cuando pensamos en, en la Ciudad de México, pues, luego, luego fue un recinto así, de histórico, en el que quisimos, eh, jugar por lo que representa, Óscar. Buenísimo, para ir cerrando un poquito, ¿qué es lo que le dirían a la afición, previo a, a este inicio del 2 de marzo? ¿Qué es lo que, les invitaría? Mira, este, por nuestra parte, estamos comprometidos con el básquetbol, con el deporte, eh, con el Juan de la Barrera, lo queremos llenar todos los juegos, los 18 partidos que vamos a tener, como locales, este, por nuestra parte, no vamos a, de, quedarles a ver en cuanto a calidad, espectáculo, ambiente, este, los esperamos desde mucho antes, desde las 4 de la tarde, el día 2, hay unas sorpresas para ellos ahí, que, que acudan antes también, el encuentro preso a las 6, pues, desde las 4 son bienvenidos, entonces, todo ese ambiente sano que vamos a, a tener alrededor del, de un juego de básquetbol, las, la calidad de los jugadores, el ambiente, toda esa parte, eh, para nosotros, es un compromiso, y pues, para la afición que nos, que nos acompañe, nos daría mucho gusto. Pues, esperamos ya, este, mucho trabajo, muy poco tiempo, para poder estar listos, yo estoy seguro que van a tener una, una gran experiencia, en, en ese primer partido, en ese histórico primer partido, eh, este 2 de marzo, Juan de la Barrera, a las 4 de la tarde, vamos a hacer, afuera, en la explanada, un fan fest, este, vamos a poner diferentes, eh, módulos, actividades, relacionadas con el básquetbol, música, comida, etcétera, un ambiente muy familiar, para que, desde temprano, pues, ya, ya puedan acudir, eh, la gente, y para, eh, antes de las 6, ya estar ingresando, o desde antes, no, todavía, a lo mejor es de las 5, para que vayan, conociendo adentro, cómo se ve, el gimnasio olímpico, Juan de la Barrera, y, y para las 6, ya, ya tener el, el tip off, empezar a, a jugar contra los pioneros de los mochis, va a ser, eh, este primer partido. Perfecto. Pues bueno amigos, ya los escucharon, estos son Ángeles de la Ciudad de México, nos vemos en la cancha.